Súper contentos por tener nuestra ruta número 14 ya en operación, con tres aviones nuevos y bueno, con muchas ganas de seguir sirviendo a Iguazú, no solo desde Buenos Aires, sino mañana con nuestro vuelo inaugural que tenemos desde Salta, que también va a ir el 20 de Iguazú hacia Salta. ¿Cuáles son las características principales de esta nueva low cost que suma la oferta de Puerto Iguazú? Nuestra propuesta es bien simple, aviones nuevos siempre, a precios muy accesibles, muy baratos, proponemos al pasajero una experiencia de viaje única, que sea confiable, que sea puntual, que sea robusta, que sea segura y sin complicaciones, así que poca plata, poco tiempo y una experiencia sólida, es imbatible, la gente se baja de los aviones felicitándonos y agradeciéndonos por lo que es el avión, porque el avión es nuevo, tiene su olor a nuevo que lo caracteriza, así que no hay muchas que lo puedan hacer y nosotros lo estamos logrando. ¿Por qué valor se va a poder viajar desde Iguazú a Buenos Aires? Los pasajes parten desde 399 pesos con tasas de impuestos incluidos por tramo, o sea lo que es un one way. Si uno se planifica y anticipa y busca los días donde hay más oferta disponible, va a lograr encontrar esos precios, si no, igual siguen siendo accesibles, pero son un poquito más elevados. Bueno, tanto a Buenos Aires como a Salta está abierta la oferta disponible en nuestra página web únicamente, www.jetsmart.com. ¿La frecuencia Iguazú va a ser diaria? La frecuencia parte con 3 frecuencias semanales y automáticamente ya en julio pasa a ser 4 frecuencias semanales. En la página pueden encontrar los detalles de los días que operamos, los horarios que operamos y a Salta son 2 frecuencias semanales, también lo pueden chequear en la página. ¿Iguazú va a tener conexión directa a Salta a través de ustedes? Así es, directamente a Salta sin pasar por ninguna escala, es un vuelo directo, así que estamos muy confiados que tanto los oriundos de Iguazú como la gente de Ciudad del Este, Foz de Iguazú, pueda elegir para tanto los que viven aquí como los turistas que pueden acercarse al norte argentino, al norte más ario, si se quiere, a Salta a la Linda y a Jujuy, vía un vuelo directo de JetSmart. Hace poco apareció un artículo periodístico que hablaba del mal momento que viven las low cost en la Argentina, especialmente en esta revolución de los aviones. ¿Cuál es la situación de ustedes? Nosotros estamos partiendo, recién llevamos un poquito más de dos meses, tuvimos una muy buena repercusión del público, de la sociedad en general, nuestro factor de ocupación, como se llama la cantidad de pasajeros que llenan un vuelo, viene acorde a las expectativas que tenemos y el mercado está creciendo a un 15% por año, de acuerdo a la última estadística de la autoridad y creemos que todavía tiene mucho por crecer, con lo cual por el lado de los pasajeros es una industria que crece y crece de manera firme. Obviamente la cantidad de oferta que hay es mayor y eso hace que las tarifas sean bastante más accesibles y eso es un punto que va a haber que empezar a mejorar, pero en el conjunto de toda la actividad notamos que hay una buena perspectiva para el sector. Para el primer vuelo Iguazú-Buenos Aires o Buenos Aires-Iguazú, ¿cómo está la plaza? El vuelo que vinimos hoy venía con 145 pasajeros, así que para un martes a la madrugada vemos que va a ser un éxito, así que hay todavía tickets disponibles, los factores de ocupación están buenos, así que notamos que hay una buena perspectiva para la elección de Iguazú como un destino.